Este chico me da ternurita, en serio. Me da ternurita. ¿Es tan así? Venga, vamos a ver. Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se pronuncian sobre el proyecto Sumar. Son muchos los periodistas, entre muchas comillas, y medios de comunicación que están intentando que Sumar y Podemos no se encuentren, no se entiendan. Vamos a escucharle. Le quería repreguntar sobre lo que le ha comentado el compañero, el tema de la posibilidad de adelantar su decisión. Sí, que creo que no lo ha contestado. Y en relación a Sumar, bueno, en primer lugar, lo único que les quiero decir es que Sumar es un proceso ciudadano del que no tengo más que agradecimiento a los equipos de trabajo. Me consta que en este mes conoceremos, tendremos acceso ya a algunos de los documentos y de las tareas que les hemos encomendado. Y creo que el proceso de Sumar es imparable. Esto es lo que les puedo decir, no porque lo diga yo, sino porque toda esa red de voluntarios y voluntarias que lo hacen posible quieren que sea así. Y por tanto, sí, Sumar es imparable. Fíjate la historia, porque aquí Rubén Jud va a decirnos que todo va bien, que se llevan de maravilla y que lo que están diciendo es que se van a llevar de maravilla. Lo que está diciendo, hola, Arsuabín, ¿qué tal? Que Sumar, el partido que está montando esta mujer. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Yolanda Díaz? Una, que no se va a rendir, que el proyecto de Sumar va a tirar para adelante. Y dos, porque Podemos le está diciendo constantemente que no tiene estructura, que no tiene partido, que no tiene círculos, que no tiene estructura territorial. Y dice, los centenares de miles de voluntarios y voluntarias, ¿qué tal? Es imparable, están trabajando mucho, están haciendo llegarme propuestas, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, le está mandando un recadito a Podemos. Le está mandando un recado de decir, ojo, que no necesito tu estructura territorial, sea verdad o sea mentira. Pero le está mandando ese recado. ¿Es tan tierno este Rubén Jud? Sumar es el secreto para una nueva coalición progresista, lo creo así. Sumar es el secreto para una nueva coalición progresista. Es decir, parte central es Sumar. Parte central es Sumar. A partir de ahí, pues irá con el PSOE, irá con más Madrid, con más país, con Podemos, con quien sea. Pero Sumar es el central. Sinceramente, puede ser un auténtico revulsivo, lo intuyo de manera clara. Y creo que en Sumar lo que falta es demasiada gente. He dicho que hacían... En Sumar lo que falta es demasiada gente. Le estoy diciendo a la gente de Podemos que se vaya a Sumar, que abandonen Podemos, que abandonen Podemos y que se vayan a Sumar. O sea, bien. Falta muchas manos, muchas inteligencias y muchos corazones. Lo sigo diciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso Unidas Podemos? Yo creo que lo primero es que Podemos y Sumar pacten una coalición y eso es condición de posibilidad de tener un resultado electoral en el que se puede... Bien. Pablo Iglesias es todo lo contrario. No, no. ¿A quién pie de igualdad? O sea, tenemos que pactar una coalición tú y yo. Es decir, nada de que Podemos se sume a Sumar. ¿Vale? No, no. Aquí lo que... En pie de igualdad. ...pueda repetir el gobierno de coalición. Que lo entienda yo, es que ahí están los números. Yo creo que es evidente que sería muy difícil que la izquierda fuera en muchas candidaturas. A partir de ahí, pues yo creo que ese acuerdo de coalición sería muy importante dejarlo claro desde el principio. En Podemos ya han dicho que ya sería tiempo de que Yolanda Díaz aclarara si quiere ser la candidata de todos y a partir de ahí cerrar un acuerdo de coalición porque nos estamos jugando algo mucho más importante que la izquierda. Le está metiendo prisa porque tiene que colocar a la mujer. Tiene que ir de número dos por Madrid. Irene Montero tiene que ir de número dos por Madrid. Y por cierto, papelón que está haciendo Jone Belarra. Está haciendo un papelón que siendo Jone Belarra, la secretaria general de Podemos y la está en... En fin, sigue. Y es que en este país se puedan seguir haciendo políticas públicas. Y la última pregunta también preguntarle sobre cómo está ahora mismo la relación de la vicepresidenta con Podemos. ¿Está rota ahora mismo la relación entre Yolanda Díaz y Podemos? Gracias. Esto es fácil, voy a empezar por el final. No, no está rota. Esta mañana he hablado con la secretaria general de Podemos. No, no está rota. Fíjate, no, no está rota. Esta mañana he hablado con la secretaria general de Podemos. ¿Quién es la secretaria general de Podemos? ¿Quién es la secretaria general de Podemos? Es Jone Belarra. Ni siquiera habla con la primera dama no habla. Ha hablado con Jone Belarra esta mañana. Y las dos son ministras. Y creo que nos han visto ayer juntas. No, en absoluto. Nosotros trabajamos, como siempre, con Denuedo por nuestro país. Esta es muy fácil. Muy bien. Pues ahí lo dejaba claro Yolanda, ante esa pregunta tramposa de un periodista de La Sexta, de estar rota. Pregunta tramposa del periodista de La Sexta. Y ella lo ha dejado claro. No, no. Si es que lo ha dejado clarísimo. Lo que pasa es que tú no te has enterado. Tú no te has enterado. O sea, ha hablado con Belarra. Le están preguntando por Irene Montero y contesta que ha hablado con Belarra. La relación con Podemos, ¿no? Yolanda Díaz ha firmado rotundamente diciendo que acaba de hablar con la secretaria general Yone Belarra. Entonces, nos hacen ver, o por lo menos tengo la sensación de que va a haber coalición, de que va a haber entendimiento. Y que tiene que haberlo. Si queremos que haya una fuerza política a la izquierda del PSOE, si queremos que se hagan cambios en este país por pequeño... Fíjate el título. El título del stream es Yolanda Díaz y Pablo Iglesias se pronuncian sobre su mar despejando dudas. ¿Qué duda han despejado? ¿Qué duda han despejado? O sea, han despejado dudas de que están a matar. De que van a negociar que no van a coger... Que vamos, que no van a coger... No van a coger presos. O sea, no van a coger prisioneros. Pequeños que sean, como la subida del salario mínimo, como mejorar la ley de vivienda, impuestos a los ricos, redistribución, cambio climático, decrecimiento... Si queremos todo esto, aunque sean pequeños pasitos, necesitamos que haya un frente amplio. Y ese frente amplio no solo tiene que incluir a Sumar o Podemos, sino también a sindicatos y movimientos sociales. Con un proyecto de mínimos, con un proyecto común. Necesitas que todo el mundo esté con vosotros. Que todo el mundo esté con Yolanda Díez. Pues mira, no, cada uno tiene sus propios intereses. Es que esa es la gran putada, chico. Parece el doblador de torrente, efectivamente, sí. Claro que sí, guapito. También Pablo Iglesias, que aunque ya no forma parte de Podemos en sí, en el plano institucional, también ha dejado claro que sus intenciones son de ir en coalición con Sumar. Claro, sus intenciones son esas. Sus intenciones son ponerle la lista electoral. Es ponerle la lista a Yolanda Díaz. Sin más, sin más. Este chico no se da cuenta de que los que se han ido de Podemos, si ven que están en coalición con Sumar, tampoco van a... Claro. No, no, se van a ir a Sumar. Vamos a ver, yo no tengo ninguna duda de que muchos de los que se han ido de Podemos van a acabar en Sumar. No tengo ninguna duda. Ya está, ya está. Pero que Pablo Iglesias... Vamos a ver, el problema que tiene Pablo Iglesias es que ha ido echando a tanta gente, ha ido echando del partido a tanta gente, que al final es el capitán general de la nada. Y todos los que ha ido echando dicen, vale, pues oye, si nos unimos todos... Esto es como decía, ¿no? A más país también. Esto es como el que decía, yo creo que si nos organizamos, frungimos todos. Así que vamos a organizarnos. Pues esto es igual, están en ese rollo. Colombia, la ministra de Igualdad ha hablado sobre el proyecto político de Yolanda Díaz, de Sumar. Irene Montero asegura que Unidas Podemos está dispuesta a un acuerdo de coalición entre las dos formaciones. Sí, sí. Efectivamente, Yolanda está montando su partido, nosotras respetamos ese proceso y como le digo... ¿Ves? Ya está diciendo, no, no, Yolanda está montando su partido, cosa suya, nosotros respetamos eso, que hagan lo que quieran. Pues aún creemos que es posible un acuerdo de coalición con Sumar y en él... El aún creemos que es posible un acuerdo de coalición con Sumar, el aún creemos, es decir, nos lo está poniendo muy difícil esta mujer, pero bueno, venga. Vamos a estar cuando Yolanda termine de montar su partido. Y vamos a estar cuando Yolanda termine de montar su partido. Es decir, no lo tiene montado. Le está diciendo lo que le dice Podemos siempre, no tienes partido, no tienes partido. Vale, por eso ella le contesta lo contrario. Tenemos a miles de voluntarios y voluntarias y voluntarias y tal. O sea, esto es tremendo. Así que si los actores principales de estos partidos políticos están diciendo que habrá coalición, habrá coalición. No, no, es que no están diciendo que habrá coalición. Están diciendo, ojo, que hay de lo mío. Están diciendo que hay de lo mío. Muy buena, Rubí, las máximas. Y punto. Lo demás es hubo para que precisamente esa coalición no llegue a ser, no se cumpla. Como han intentado en este último tiempo, intentando enfrentar a Irene Montero y a Yolanda Díaz. Pues parece ser... Pero ¿cómo que han intentado enfrentar a Irene Montero y a Yolanda Díaz? No las puedes dejar solas, joder. No las puedes dejar sueltas porque se matan, macho. O sea, ¿cómo que las han intentado enfrentar? ¿Alguien necesita? ¿Alguien necesita que las enfrenten? Hostia, como las deje solas 10 minutos en un ascenso, se matan. Se tiran de los pelos. ...que no lo están consiguiendo. Para más contenido como este no olvides suscribirte al canal y si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora... En fin, que me das muchísima ternurita. Me das muchísima ternurita... Me das muchísima ternurita, Rubén. De verdad.